El Espíritu Santo El Espíritu Santo De Jehová su vota amorosa Hasta los cielos mismos van Su justicia siempre nos protege De los que tratan de engañar De los que aman la ley de Jehová Paz perfecta y bendición tendrá Cuanto gozo siempre recibimos Por su palabra bendita En venimiento de su palabra Todos roguemos a Jehová Que escuche nuestras oraciones Y nos rescate a libertad Sea nuestro corazón real Siempre hagamos bien su voluntad Dios renueva siempre nuestras fuerzas Dios de justicia y lealtad Amén Amén Gracias por ver el video